Información en vivo, nos vamos a enlazar con Alonso Hernández. Alonso, muy buenos días, adelante. ¿Qué están amigos de Sol TV? Muy buenos días. Nosotros nos conectamos en vivo desde la urbanización Palermo, exactamente la intersección de Vallejo con Eguren. ¿Por qué? Bueno, este último fin de semana ha ocurrido dos incidentes, bueno, hay que recalcar, delictivos. Uno de ellos fue el asesinato a un vigilante en plena vía pública, esto tras una discusión con unos extranjeros. La preocupación por parte de los vecinos es que no hay acciones concretas, como por ejemplo la instalación de un módulo de videovigilancia y mayor presencia policial. Vamos a conversar con el alcalde vecinal Helio Delgado. ¿Por qué? Sus vecinos evidencian su preocupación debido a estos últimos actos delictivos, una muerte que ha ocurrido el último fin de semana. Ustedes están pidiendo acciones más concretas, alcalde. Bueno, sobre todo buenos días a los oyentes de Sol TV. Mire, la problemática, esto ya venimos denunciando hace tiempo, pero no hacen caso a las autoridades. Hay, este, la policía, no hay presencia porque según no hay movilidades, no hay personal, y otro que Seguridad Ciudad no apoya con las camionetas a las comisarías. Ya venimos denunciando, este es donde ha sucedido el crimen, es un reciclaje que tiene un señor, utiliza media cuadra, pero nunca le dicen nada, ha habido colchones, ese elemento, entonces ahí ha sucedido porque han venido los colombianos, entonces al huachimán que de esta cuerda han querido matarlo, pero como salió en defensa otro jovencito, le metieron a la altura del corazón un cuchillo, o sea que al huachimán no lo matan, lo matan al que defendió al huachimán, entonces es la problemática que hay, la delincuencia no puede parar acá ya, acá, como usted ve, y también ha ocurrido otra incidencia, la captura de una banda criminal aquí en exteriores del mercado zonal Palermo, que se dedica pues a robar carteras, a robar billeteras, un acto bien concurrido aquí en esta zona. Claro, es como por ejemplo a partir de esta hora, que no hay nadie, no hay policía, no hay nada, y viene gente temprano a comprar sus cositas, porque más tarde ya esto es insoportable, ahí es donde lo asaltan, y qué pasa, se metan por el pasaje de acá de Urión, frente al mayorista, hay un pasaje que da a la otra calle, y se cambian de polo, ellos tienen como cinco polos, se cambian, y le dan a uno que está en la esquina esperándolo para que reciba los polos, así trabajan estas horas, porque la policía sabe la hora que roban acá en el mayorista, pero desgraciadamente no se puede hacer nada. Una sola banda, ¿cuántas bandas serían que operan aquí en exteriores del mercado ex mayorista, alcalde, porque bueno, es conocida que la gente, la población, pues, viene a hacer sus compras, viene a realizar su, ¿no?, su mercado, y se ven pues expuestos a esta inseguridad. Claro, estos son, a veces paran en las puertas acá, por si, si rocan las puertas, ahí pasan, porque ahí venden pescado, fruta, ¿no?, ahí ellos se camuflan ahí, y roban, y se meten a la mayorita, y salen por otro lado, por otras puertas, entonces, no hay, pues, no hay una vigilancia. Bueno, son 1.220 soles que, bueno, han sido, pues, recuperados por parte de la Policía Nacional, el Grupo Terna, exactamente, que han detenido a estas personas, ¿no?, a dos que, pues, estarían involucrados en el presunto delito contra el patrimonio robo agravado. Ahora, alcalde, con respecto al módulo de videovigilancia, ¿hay alguna noticia, alguna información que, bueno, en todo caso, la municipalidad le ha podido brindar, que ya se va a instalar en su urbanización, que es una de las principales y más caóticas de la ciudad? Claro, porque este es un centro comercial más grande que hay en La Libertad, pero, sin embargo, ni una cámara acá en El Mayorista, miren, donde es la delincuencia que debe existir esto, no hay cámara. Entonces, nosotros nos exigimos las cámaras, hubo una empresa que ya había ganado la licitación, de las cámaras, que desgraciadamente, pues, lo anularon eso cuando entró Marcelo, entonces, y quedó ahí en nada. Entonces, eso es lo que nosotros estamos exigiendo en los territorios, en sitios donde hay delincuencias que pongan las cámaras. Por ejemplo, si hubiese habido cámaras acá, acá en Egurio, en esto, se hubiese visto el crimen que ha sucedido en la madrugada. Pero no hay por los robos que hacen, ahí se ven ya las caras, todo, Entonces, así la policía puede trabajar todavía mejor, ¿no? Pero no hay nada a ver. Declaraciones entonces, Susan de Elio Delgado, el alcalde vecinal de la urbanización Palermo, con respecto a la inseguridad que vive a diario, pues, su urbanización. Vamos contigo a Estudios Centrales, Susan Somosol TV, siempre primeros en Información Regional. Muchas gracias, Alonso Hernández, por tu reporte. ¡Gracias!